Muchas flores es que han caído al barro y no quedan terrones ni guirnaldas. Siempre hay alguien que termina la fiesta bailando en cementerios de elefantes. ¿Y quién dijo que la poesía ha de ser un barniz, una tintura? Mujer de escamas, ras, ras, ¿a qué negar la herida si siempre preferiste el alfiler, los garfios, las astillas? Amas a aquellos que rondaron el no, que supieron vivir en un eclipse. Amas a aquellos que para hablar del dolor tuvieron que pincharse. Los locos, los raros, los suicidas, los cabellos de Virginia flotando como algas, las pastillas de Nietzsche y su empeño en rodar sobre la alfombra.